Imagina que con tu varita mágica puedes hacer tu sueño realidad. Descubre las nuevas princesas bailarinas de Disney. Solo debes tocarlas con la varita y comenzarán a bailar. Mira como baila Cenicienta, también la bella, Blancanieves y Ariel. Ahora la magia está en tus manos con las nuevas princesas bailarinas de Disney. CREADO POR INTEC